Muy buenas tardes, como están ustedes, bienvenidos a Tomás Camino Contigo ¿Qué pasa cuando un padre abandona a sus hijos y luego de varios años, ¡taran! aparece Y los abuelos que han cuidado a ese niño y que han apoyado a la madre en todos esos años ¿No? Y que han cargado como el peso de la educación y el cuidado junto con la madre Se ven como que usurpados en sus funciones Porque el padre que se ausentó, y no por grandes motivos, sino porque sencillamente Incluso a veces ni siquiera quiere reconocer al hijo, a veces ni siquiera quiere ayudar Ni colaborar, ni nada, si no se desentiende de la situación ¿No? Entonces, eh, aparece de una manera, eh, y para entonces ya hay, eh, muchas heridas, eh, en esa familia Contra ese, contra ese padre, eh, que abandonó, ¿ya? Pero de pronto, el niño, al saber que tiene un padre, y al conocerlo, como que quiere pasar más tiempo con él Y, y entonces la madre y los abuelos, están en esta disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo mejor para el niño? ¿Qué es lo mejor para todos? Ok El abandono paterno genera mucho sufrimiento y deja huellas emocionales Que pueden persistir por toda la vida ¿Ya? En esto hay que ser bien claros La ausencia de un padre Va a garantizar problemas que los vamos a desarrollar ¿Ya? En los hijos Y vamos también a, eh, 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 ver, eh, cuáles son, eh, también los problemas que normalmente estos padres que abandonan tienen Y por lo cual, los abuelos que son papás de la madre y la madre en sí Que puede o no haberse casado con el padre Porque hay veces en que este padre que abandona ni siquiera se casa con la madre Sino directamente abandona la relación y abandona todo para evitar toda responsabilidad Obviamente que hay caminos legales que uno podría tomar en este sentido Pero aún así se vuelve tortuoso y se vuelve bien complicado, difícil de hacerle cumplir a alguien que no quiere cumplir ¿No? Incluso se lo puede meter a la cárcel Pero aún así tampoco uno va a encontrar cierta solución ¿Ya? Ahora Hasta hace no mucho tiempo atrás El rol del padre de la familia Era trabajar para sostener económicamente a la mujer Y a sus hijos Como él tenía el poder financiero El hombre era como que la máxima autoridad en la casa Y no se involucraba en la crianza de los hijos Le dejaba esa responsabilidad enteramente a la madre prácticamente A menudo estaban presentes físicamente en la familia Pero distantes emocionalmente Eso se ha visto muchísimo Especialmente en el siglo anterior, en el siglo XX Ahora estamos en el siglo XXI Con la inserción de la mujer en estos últimos 20 años 30 años Con la inserción de la mujer al mercado laboral La configuración de la mayoría de las familias pues ha cambiado El padre y la madre pasaron a compartir la responsabilidad de educar a los hijos Este cambio ha generado beneficios múltiples a los niños Escuchen bien esto Numerosos estudios Y estoy hablando de estudios bien serios Cuando uno busca en el internet Va a encontrar de distintas De distintos En Europa En Estados Unidos Y en Latinoamérica Que han habido estudios importantes De Lo que Ha hecho Cuando el padre se involucra más En la educación de los hijos Cuando se involucra más en la crianza Tanto emocionalmente Tanto emocionalmente Ya Esto Ha provocado en los niños Escuchen bien Que tengan una autoestima mucho más alta Y uno dice Ya Eso es un poco que sea más Un poco más felices No Resulta que cuando uno tiene una autoestima baja Se le presenta un proyecto Y lo primero que viene a sus cabezas No puedo No soy capaz Y son niños apagados Son niños desmotivados Un niño con baja autoestima Tiende a ser Melancólico Callado Reprimido Ya Al contrario Un niño Que tiene una buena autoestima Son más seguros Emocionalmente En su colegio Les molestan Con sus orejas O por su nariz O por su Lo que ustedes gusten Ya Y esos chicos Son capaces De defenderse De una manera Más fácil No se deprimen No se O sea No se empequeñecen Fácilmente Ya Tienen menos probabilidades De abandonar El colegio Porque hay varios De estos chicos Que cuando Sienten el rechazo De sus padres Entonces Resulta que Quieren independizarse Lo antes posible Y muchas veces Abandonan sus estudios Antes de tiempo Garantizando De que cuando Sean jóvenes Si van a encontrar Trabajo Cargando saquillos De harina Y de arroz Ya Pero A la larga Eso no Va a ser Un trabajo Que les va a faltar Cuando ya sean Mayores Y estén cansados Todos sabemos Que El trabajo Físico No es bien Remunerado No es muy Leal El trabajo Físico Ya Desarrollan Relaciones Sociales Y afectivas Más sanas ¿Qué significa Esto? Les digo Si es una Niña Y se siente Rechazada Por su padre O por su madre ¿No? En algún Momento Lo que va A buscar Es afecto Cuando sea Adolescente En cualquier Muchacho Y esto Normalmente Es aprovechado Por otra Gente Para Sacar Ventajas De la situación Y aprovecharse De esa Niña O ese Niño ¿Ya? Y Desarrollan Afectos Por gente Que los Maltrata Que los Pega Y uno Dice ¿Pero por qué Se deja Pegar? ¿Por qué Se deja Maltratar De esa Forma? ¿Por qué No le pone Un alto? ¿Cómo no se da Cuenta De que No está Siendo Querida Querido ¿Por qué Se deja Maltratar Ase? Y es Porque Ha tenido Una Escasez De afecto Cuando era Niño Y entonces Desarrollan Este tipo De Relación Que Enferma Que Que está Que acepta Todo Que lo Pisoteen Que le Griten Que lo Peguen Que le Maltraten Que le Hagan Todo Y Así Sí Es que Me Quieren Entonces Tienen Mucho Cuidado Esos No son Afectos Sanos ¿Ya? Tienen Menos Probabilidad De Consumir Drogas ¿Ya? Esto Me Encanto Lo Que dijo El Presidente Mojica De Uruguay Cuando En su Gobierno Se legalizó La Marihuana En Uruguay Todo El Mundo Pegó El Grito Al Cielo Y El Presidente Mojica Les Preguntó Antes De Que Me Crucifiquen Por Lo Que He Hecho Yo Les Pregunto ¿Estamos Ganando La Guerra Con Las Drogas? Y Todo El Mundo Estaba De Acuerdo En Que No Se Estaba Ganando La Guerra Con La Drogas En Segundo lugar Les Dijo Ustedes ¿Por Que Creen Que Nuestros Jóvenes Y ¿Por Que Creen Que Nuestros Jóvenes Consumen Drogas? ¿Acaso No Saben Ellos Que Las Drogas Les Hacen Mal? No Si Quizá No En Los Colegios Se Les Dice En Las Familias Se Les Dice Se Les Trata De Poner Lo Más Feo Posible A Nuestros Hijos Las Drogas Pero Hay Un Punto Que Los Papás No Entienden Y Es Que Los Hijos Van A Buscar Drogas Como Una Forma De Escapar De Su Realidad La Droga Los Llevan A Un Mundo Donde Ellos No Sienten El Dolor De Sentirse Despreciados De Sentirse No Queridos Y De Sentirse Abandonados ¿Ya? Esas Tres Cosas La Droga Te Quita Ojo No Estoy Haciendo Promoción Por La Droga ¿Ya? Estoy Muestrando Lo Que Los Estudios Muestran Ahora Es Importante Si nosotros Les damos Estas Tres Cosas A Nuestros Hijos Cariño Un Ambiente Puede No ser Perfecto Puede Ser Que Nunca Papá Y Mamá Vivan Juntos Ya Que Están Divorciados O Que El Padre Jamás Se Casó Con La Madre O Que Finalmente Está Volviendo Después De Mucho Tiempo Y De Cosas Entonces Pero Quiere Estar Con El Hijo No Se Lo Pida No Se Lo Pida Ya Eso Va a Ayudar Al Hijo Ya Y Y A Vamos a Dentro De Poco También Tiene Implicaciones En Otras Personas Ya Son Más Equilibrados Psicológicamente Rando Que Significa Esto Hay Gente Ahora Tenemos El Gran Problema De Nuestros Adolescentes Con Bulimia Con Ansiedad Con Depresiones Eh Y Un Sin Fin De Problemas Que No Son De Salud Física Son De Salud Mental Y Uno Dice Que Raro Antes No Había Tanto De Eso Si Antes No Había Tanto De Eso Porque Las Familias Eran Más Estables Aunque Había Machismo Paternalismo Había Una Serie De Cosas Las Familias Eran Más Estables Y Dentro De Lo Posible Habían Familias Como Ahora Familias Buenas Familias Malas Familias Disfuncionales Otras Familias Que Eran Un Ejemplo Que Han Sido Lindas Familias Y Bravo Por Ellas Pero Cuanto Más Sane La Familia Pues Sus Hijos Van A Tener Menos Problemas Ya Obviamente Que Siempre Va Haber Problemas Si Es Que Alguno De Los Hijos Es Pues La Oveja Negra No Veo O sea El Conce Es Ese Tipo De Hijos Que Son Rebeldes Que Son Contreras O sea Pese A que Uno Les Da Un Buen Ejemplo Ellos Hacen Todo Lo Contrario A Lo Que Uno Les Enseña Y Demas Cosas De Que Hay Por Favor Hay Claro Pero Aún Así Con Todos Esos Problemas Obviamente Que Van A Sufrir Consecuencias De Todo Eso Van A Sufrir Pero Aún Así Van A Ser Más San Psicológicamente En Los Que Están Relegados De Sus Padres Que Están Abandonados Y Que Se Sienten No Queridos Un Chico Rebelo Que Además Sea Abandonado Que Sea No Querido Se Sienta No Querido Aunque Aunque Los Padres Digan Lo Contrario Pero Él Se Sienta No Querido Y Además Se Sienta Discriminado De La Familia Ese Muchacho Puede Desarrollar Cosas Ya Ser Un Pandillero Pandillera Ya Puede Desarrollar Cosas Extremadamente Negativas Y Ser Un Delincuente Ya Su Rebeldía Ya Puede Maximizarse Ya Entonces Tenga Mucho Cuidado Con Esta Situación Un Padre Y Madre Cuando El Hijo Se Siente Incluido Se Siente Amable Se Siente Querido Van A Minimizar Las Consecuencias De Un Hijo Que Es Rebelde Por Naturaleza Bien También Son Más Empáticos Algunos Dirán ¿Y Con Que Se Come Eso La Empatía Es Ponerse En Los Zapatos Del Ya Significa Que Van A Tener La Capacidad De No Ser Tan Egoístas Que Ese Debe Ser El Cáncer Mayor En Nuestra Sociedad Actual Ya Hace Poco Una Persona Me Preguntaba Si Me Pudieras Decir ¿Cuál Es La Causa Principal De Los Divorcios Y De La Desunión De Las Familias ¿Cuál Serían? Yo Le Contestado El Ego Porque El Egoísmo Es La Raíz Para Las Infidelidades Para Las Mentiras Para La Codicia Para La Intolerancia Para La Falta De Respeto Para La Falta De Comunicación Para La La Para La Falta De Cariño En Las Familias Yo Quiero Exigir Todo Para Mí Pero Muchas Veces No Quiero Dar Nada Entonces Cuando Hay Eso Tanto En El Varón Como En La Mujer Entonces Es Bien Difícil La Convivencia Se Torna Violenta Se Torna Todo El Tiempo Hay Una Hay Tire Y Afloje Porque Todo El Mundo Está Jalando Para Lo Que Le Conviene Nada ¿No? Y No Está Viendo El Punto De Vista Del Otro Que Es Lo Que El Otro Necesita Eso Empatía ¿Ya? Y El Principal Componente De Un Buen Matrimonio Es Cómo Puedo Ser Yo Un Mejor Esposo Para Ti Y Te Tengo Que Preguntar Eso ¿Y Cómo Puedes Ser Tú Una Mejor Esposa Para Mí Y Eso Tú Me Deberías Preguntar ¿No? El Esposo Debería Preguntarle Eso A La Esposa Y La Esposa Al Esposo Debería Preguntarle Y Cada Uno No Debería Hacer Una Lista De Treinta Hojas Sino Ponerle Tres O Cuatro Cosas Pero Que Sean Importantes Para Ese Paso Y El Otro En La Medida De Sus Posibilidades Debería Hacer Eso Para Eso Se Necesita Ponerse En Los Zapatos Del Ocho Comprenderlo Tratar De Ayudarlo Tratar De Mejorar Eso Es Matrimonio Es Es Ese Los matrimonios En los que Cada Uno Jala Para Su Lado No Le Interesa Lo Que El Otro Necesita Están Destinados Al Sufrimiento Al Fracaso Y A La Fractura Finalmente ¿Bien? Si El Padre Se Involucra Si El Padre De Familia Se Involucra Es Solidario Y Afectuoso Puede Contribuir Bastante Al Desarrollo Lingüístico Social Emocional Y Cognitivo Vale Decir Educación Mental De Su Hijo Así Como Una Sana Autoestima A Un Logro Académico Cuando El Hijo Se Siente Querido ¿Saben Que? Una Muestra De Amor De Los Hijos Es Cuando Les Vienen A Muchar Su Cuaderno A Los Papás Y Les Dicen Mira Papi He Terminado Mi Tarea De Matemáticas Y A ver Los hijos Miran Digo Los Padres Están Desperdiciando Un Momento Precioso Si Tu Agarras Le das Treinta Segundos A ese Niño Y Le dices Wow Que lindo Lo has Hecho Sabes Que Me Gusta Lo Que Has Puesto Con Rojito El Signo Más Las Reitas Los Números Con Otro Color Se Nota Bien Bonito Felicidades Hijito Seguí Adelante Tu Puedes Saben Que Ese Niño Nunca Les va A dar Problemas En El Colegio Nunca Mis Hijos La Vez Que Me Ha Traído Alguna Vez Que Me Ha Traído Un Aplazo En Colegio En Vez De Castigarlos De Todo Les He Dicho Bueno Ahora Si Hay Con Secuencias Menos Menos Computadora Menos Tele Y Ahora Vamos A estudiar Más Veces Este Mes Vamos A estudiar Más Veces Esta Materia Que Está Y Y Si Yo No Podía Y Su Mamá No Podía Entonces Incluso A veces Hemos Pedido Ayuda A Amigos Y Hemos Pagado Para Que Nuestros Hijos Salgan Adelante Pero Ellos Sabían Que Si Se Aplazaba Iban A Tener Que Tenían Un Reforzamiento Con Los Papás O Con Alguien Extra Entonces Nunca Se Han Aplazado O O O O Los Poquísimos Rojos Que Han Tenido Nunca Han Llegado A Reforzamiento En el Colegio Jamás Ya Y En la Universidad Les ha Ido Bastante Bien Entonces Papás Mamás Yo Les Animo Ya Si No Se Están Involucrando Lo Suficiente En La Educación De Sus Hijos Hay Una Película Que Es Bien Bonita Que Se Llama Valientes Ya Reto De Valientes En Algunos casos Son Cinco Policías Que Cada Uno Tiene Distintos Casos De Familia En Los Cinco En Los Cinco Son Distintos Casos De Familia Pero Muestran Claramente El Rol De Los Padres Y Que Y Cuando Hay Un Padre Ausente Un Padre Que Es Más O Menos Uno Que Es Bien Responsable Uno Que Quiere Hacer Las Cosas Pero Quiere Hacer Las Cosas Bien Pero Tiene Una Visión Equivocada Así Bien Bonita La Película Pero Muestra El Valor Y Cómo Ellos Van Mejorando Y Automáticamente Sus Hijos Sienten Sienten Y Empiezan A Florecer Sus Hijos Entonces Es Importante Los Papás Muchas Veces Se Me Han Quejado De Que En Su Familia Aparte De Ser Una Billetera Con Patas No Son Nada Más Ya Porque Mamá No Ha Acaparado Casi Todas Las Funciones En La Casa Ya Tengan Cuidado Con Eso Papá Puede Aportar Mucho En La Educación De Los Hijos Mucho Ya Sin Embargo Un Padre Ausente Puede Causar Heridas Emocionales Que Persisten Por Toda La Vida Ya Estudios Muy Serios Tanto En Estados Unidos Como En Europa Han Certificado Que La Ausencia Del Padre Puede Generar Problemas Económicos Sociales E Incluso De Salud Física Y Mental Al Estado No Estamos Hablando Ya De De Familia Sino Al Estado Ya Según Varias Organizaciones Por E E Estados Unidos Se Gastan Más De 100 Mil Millones De Dólares En Programas Sociales Para Reducir Los Impactos De La Ausencia Paterna ¿Por Que? Porque Más Del 80% De Los Presos En Las Cárceles De Estados Unidos Son Porque No Tenían Padre Son Gente Que Eso Muestra Con Estudios Serios Que La Paternidad La Ausencia De Paternidad No Es Una Cosa Que Uno Puede Tomarlo A La Ligera ¿Ya? Que La Que La Influencia De Los Padres Es Real Y De Los Padres Varón No De Los Padres En General Que Padre Madre ¿No? Si No Estoy Hablando De Padre Varón Cuando Está Bien Orientado Cuando Está Bien Hecha Puede Ser La Diferencia Del Cielo Al Infierno Y Del Día A Noche Para Nuestros Hijos ¿Ya? ¿Qué Pasa Con Los Padres Ausentes? Todo Esto Estoy Armando Para Que Entendamos Que Es Lo Que Sucede Y Que Es Lo Que Tenemos Que Cuidar Y Que Tenemos Que Apoyar Porque Si Un Padre Ausente Vuelve Después De Mucho Tiempo Tenemos Cosas Que Cuidar Y Cosas Que Apoyar Cosas Que Impedir Y Cosas Que Fomentar ¿Ya? Lo Bueno Se Apoya Lo Malo Pues Se Resiste ¿Ya? La Ausencia Del Padre Puede Ser Física Por ejemplo Cuando Los Padres Son Separados O Cuando El Padre Ha Abandonado La Relación Incluso Antes De Casarse O Cuando Tiene Poco O Nulo Contacto Con Los Hijos O También Cuando Vive Con La Familia Pero Cero Contacto Emocional ¿No? O sea Siempre Le Presta Atención Al Periódico A Su Celular A Su Trabajo O sea Nunca Está Para Nunca Tiene Tiempo Para Sus Hijos Ni Para Su Familia Ni Siquiera Los Fines De Semana Esto Normalmente Sucede Cuando Hay Una Mala Relación Entre La Pareja Eso Es Algo Que Ustedes Tienen Que Arreglar Con La Pareja Si 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 Persona Si El Padre Que Vive En Casa Está Emocionalmente Desconectado De La Familia Es Un Problema Que Se Tiene Que Mejorar ¿Ya? El Hombre Que No Participa En La Crianza De Los Hijos Sus Características Principales Son Lo contrario Más o menos A lo que Habíamos Dicho Cuando Los Hijos Tienen Buena Buena Relación Con Sus Padres Falta De Empatía No Tiene Conexión Afectiva Con Sus Hijos Ni Siquiera Con Las Personas En General Ni Siquiera Con Sus Amigos De Farra Ni Siquiera Con Sus Padres Ni Con Sus Hermanos Es Una Persona Un Poco Desamorada Es Una Persona Que No Le Presta Atención A Las Relaciones Porque Eso Es Lo Que La Vida De Enseñar Ya No Se Pone En Los Zapatos De Su Pareja Lo Que Les Explicaba Hace Un Rato No Es Empático No O De Sus Hijos Huye A La Responsabilidad De Ser Padre Ya También Crean Lazos Emocionales Muy Débiles Con Los Demás Con Sus Hijos Con Su Esposa Y Incluso Con Su Familia Padres Hermanos Ya Fácilmente Se Pueden Romper Ese Tipo De Relaciones Ya No No Les Cuesta Mucho No Les Duele Romper Sus Relaciones Son Bien Débiles E Afectivamente Ellos No Están Conectados Con La Otra Persona Ya También Por lo General Los Padres Que Son Ausentes Son Inmaduros Emocionalmente Ya No Pueden Crecer Se Comportan Como Adolescentes No Tienen Miedo A Las Obligaciones Muchas Person Muchas Veces Son Tóxicas Se Andan Quejando De Todo Se Andan Se Andan Fijando En Todos Los Defectos De Los Demás Pero Jamás Se Miran En Los Defectos Propios No Miran Págeno Ojo Geno Pero No En La Viga Que Ellos Tienen La Inmadurez También Es Un Resultado De Traumas Que Viven En La Niñez Ya Viven Como Si Fueran Adolescentes Y No Saben Expresar Sus Emociones Bien Son Inresponsables Los Papás Adolescentes Muchas Veces Son Inresponsables Ya No Cumplen Bien Con Sus Obligaciones Al Ser Inmaduros Entonces Son Una Parte De Inmadurez Es La Irresponsabilidad De La Adolescencia Los Adolescentes Por lo General Responsables Responsables No Ya Ya Grandes Ya Hasta Bigotes Tienen Pero O sea No Son Nada Responsables Esa es Una Característica De La Persona Madura Y Lamentablemente Cuando La Vida Le Golpea Muy Fuerte A Un Niño Un Niño Tiene Una Vida Muy Difícil Adquiere Responsabilidad A Muy Temprana Edad Eso Es Triste Ya No No Ha Vivido Su Niñez No Ha Vivido Su Adolescencia Y Ha Aprendido A Ser Adulto Demasiado Ronto Ya Entonces Cuiden Esos Que Todo Tiene Un Tiempo Y Todo Tiene Un Lugar Ya También Son Muy Egoístas Solo Miran Su Ombligo Son Egocéntricos Hace Planes De Su Vida Sin Considerar Ni A Sus Hijos Ni A Su Esposa Prioriza Otros Temas Como Sea El Trabajo El Dinero La Vida Social Con Los Amigos Los Deportes Etc Pero No Se Involucra Con Su Familia Él Busca Su Primero Busca Su Felicidad Y Los Demás Están Muy Por Detrás Es Lo Contrario A La Empatía ¿No? Muchas Veces Disfraza Su Apatía Con Los Demás Volviéndose Un Trabajólico ¿Ya? Pasa Fácilmente 12 horas En el Trabajo ¿No? Y eso También Yo he visto Ahora En Mamás ¿Hay Mamás Ausentes? Sí Ahora Sí Antes Era difícil Porque la mayoría De las Mamás Estaban La Casa Pero Ahora Mamás Que Se Dedican A Trabajar Y Se han Vuelto Inmaduras Emocionalmente Se Salen De Parranda Hacen Lo que Les De La Gana No 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 Miren Consecuencias Son Irresponsables Se Gastan Toda La Plata En Chucherías En Peluquerías En Todo Está Bien Que Vayan A la Peluquería Está Bien Que Se Hagan Asuntos Todo Yo Estoy En Contra De Eso Ni Que Se Compran Zapatos Y Carteras Pero Es Diferente A Que Se Gaste Toda La Plata En Eso Y La Casa Bien Gracias Que Alguien Más La Atienda Entonces Aunque Trabajan Demasiado No Cuidan De La Familia Madre Teresa De Calcuta Decía La Mayor Enfermedad Hoy En Día No Es La Lepra Ni La Tuberculosis Sino Más Bien El Sentirse No Querido No Cuidado Y Abandonado Por Todos Ya Ahora Vamos Veremos Los Efectos Emocionales En Los Hijos Que Pasa Cuando Son Abandonados Por El Padre Eh Suelen Ser Más Despegados Pero Esa 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 Suelen Estar Más Alejados De Los Padres Es Más Difícil Acceder A Esa Ya Este 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 Esa Tema Muy Largo Y Muy Complejo De Sanar Y De Tratar Hay Un Hay Un Par De Libros Que Los Hemos Recomendado Ya En Algunos Otros Videos Y Es La Llave Al Corazón De Tu Hijo De Gary Smale Y El Vínculo De Honor Ya De Gary Chasma Entonces Son 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 Dos Libros Que Nosotros Los Recomendamos Para Sanar Y Subsanar Ciertos Problemas Y Mejorar La Convivencia Con Nuestros Hijos Ya Esto De Que Son Emocionalmente Distantes Nuestros Hijos Es Como Yo diría Que es Como Cuando Los Amortiguadores De Un Auto Ya Están Mal Y Uno Dice Ah Si Pero Mientras Andes No Importa Resulta Que El Amortiguador Va Dañando Otras Partes Del Auto Hasta Que Llega Un Momento En Que Dañan Que Uno Tiene Que Cambiar Tanto Del Auto Que Le Cuesta Una Barbaridad Se Estaba Ahorrando Unos Pesos En Cambiar El Amortiguador Y Ahora Tiene Un Problema Grande Que Ya No Son Unos Pesos Entonces Lo Mismo Pasa Cuando Uno No Atiende Los Problemas Emocionales En Nuestros Hijos Ya Van Creciendo No Es Porque Los Ignoremos Van Desaparecer No Es Así Lo Normal Crece Ya Suelen Ser Más Inseguros Los Hijos Que Sufren De Abandono De Uno De Sus Padres O De Los Dos Peor Todavía Ya Suelen Ser Más Inseguros Debido Al Sufrimiento Emocional Causado Por La Ausencia Paterna Suelen Ser Personas Más Inseguras Tienen Miedo A La Decepción Y Al Abandono Ya El Miedo Al Abandono Puede Generar Una Enorme Dependencia Emocional Hacia Otras Personas Incluso Cuando Los Maltratan Ellos Siguen Siendo Dependientes Emocional Mucho Cuidado Ya Este Problema Surge Generalmente Cuando Se Divorcian Los Padres Y Uno De Ellos Desaparece Tengan Cuidado Ya Suelen Tener La Autoestima Más Baja Esto Ya Lo Hemos Explicado No El Rechazo Paterno Puede Comprometer La Autoestima Y Dejar Un Vacío Que Difícilmente Va a Ser Llenado La Autoestima Baja Tiene Un Sin Número De Problemas En La Posibilidad Para Que Nuestros Hijos Salgan Adelante Y Sientan Que Pueden Alcanzar Sus Metas Ya No No Pueden O sea Ellos Sienten Que No Pueden Alcanzar Nada Ya Eso Es Esos Uno Los Peores Problemas De Y Ya les he dicho La bulimia La Anorexia La Ansiedad La Depresión Todos Esos Problemas Que Eran Rarísimos Ahora Van de Todos Los Días En Todos Los Consultores Y En Los Particulares En Los Fiscales En Los De Convenio En Toditos Hay Eso Porque Los Padres Están Más Ocupados De Trabajar Que De Cuidar Y De Criar A Sus Hijos Ambos Salen A Trabajar Los Hijos Se Sienten Abandonados Se Sienten No Queridos Y Empiezan A Desarrogar Ciertos Problemas Y Trastornos Psicológicos Ya También Son Más Propensos A Las Adicciones Lo Que Habíamos Ya Mencionado Nuestros Hijos Al Sentir Ese Dolor De Abandono Y De No Ser Queridos Entonces Es Un Dolor Intenso Ahí Empiezan Con Los Cutings Ya Que Significa Eso Que Prefieren Sentir El Dolor Físico Que Les Por Un Momento Les Saca De Su Dolor Emocional Ya También Las Drogas El Sexo Las Compras Compulsivas El Alcohol Y Otras Cosas Tratan De Llenar De Una Manera De Una U Otra Manera Ese Vacío Que Les Deja La Falta De Cariño De Los Padres Ya Entonces Todo Esto Nos Tiene Que Hacer Reflexionar De Que Tú No Puedes Controlar Las Decisiones De Otros Si Ese Padre Ausente Esa Madre Ausente Se Marchó Pero Después De Unos Años Vuelve Es Posible Que Tengamos Que Pensar Bien Si Es Que Queremos Impedir Ah No Te Fuiste Ahora Ya No Tienes Ya No Tienes Lugar En Esta Casa Ya No Tienes Lugar En La Familia Tenga Mucho Cuidado Con Esa Frase Para Empezar A Castigar Al Que Se Marchó Pudiera Ser Que Estamos Haciéndole Un Daño Permanente Al Nieto Que Queremos Tanto Al Hijo Que Queremos Tanto Tienes Cuidado Con Esa Ya Es Obvio Que Esa Persona Se Marchó Cuando Más Lo Necesitábamos Esa 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 Tenemos Que Perdonar Y Perdonar No Significa Que Estemos De Acuerdo Con Lo Que Hizo Ni Que Aplaudamos Ni Que Le Estamos Dando Una Licencia Para Que Nos Vuelva A Last Mal No Simplemente Significa Que Estamos Superando Esa Herida Que Estamos Cerrando Que Estamos Diciendo Ok Tú Tú Has Hecho Esto Si Lo Vas A Arreglar Entonces Hacelo Bien No Sigas Maltratando Y No Sigas Dañando Sino Que Aprender A Arreglar Las Cosas Que Has Lastimado Que Has Roto Ya No Podemos Cambiar No Todos Perdón Todos Más Bien Nosotros No Podemos Cambiar A Nadie Pero Todos Podemos Cambiar Si Todos Podemos Cambiar No Somos La Misma Persona Que Éramos Hace Un Año Atrás Peor Hace Cinco Años Atrás Y Menos Aún Hace Diez Años Atrás Ya La Claudia De Hoy No Es La Misma Claudia Que Era Cuando Tenía La Claudia De Treinta Años Ahora No Es La Misma Claudia Que Era A Sus Veinti Seis A Sus Pasos Quince No Es La Ha Cambiado Acto Lo Mismo El José El Pedro El Juan El Ricardo Lo que Ustedes Quieren Ya Todos Podemos Cambiar Todos Podemos Mejorar Todos Podemos Arrepentirnos De lo Que Hemos Hecho Nada Quizás Tener Contacto Con Sane Al Padre De Muchas Heridas De Su Infancia Quizás Él Quiera Arreglar Y se Haya Dado Cuenta De Que A Él Hicieron Eso Y Él No Quiere Hacerle Lo Mismo A Su Hijo Entonces Pudiera Ser Que Sanemos Heridas De Infancia Del Padre Si Sanamos Heridas De Infancia Del Padre Ese Padre Va a Ser Un Mejor Padre Para Nuestro Hijo Y Nuestro Hijo Va a Ser Un Mejor Hijo Porque Tiene Padre Entienden La Relación Y Se Convierta En Un Padre Cada Vez Mejor Lo Cual Ayudaría Mucho A Nuestro Hijo Y Al Ser Nuestro Hijo Un Mejor Hijo La Madre Va A Poder Disfrutar De Un Hijo Renovado De Un Hijo Seguro Con Mayor Autoestima Con Más Ganas De Vivir Con Mejor Trato En El Colegio Etc Con Menos Problemas De Drogas Menos Problemas De Pandillas Menos Problemas De Dependencia Emocional Tóxica No Con Sus Parejas Por Favor O Sea Si Si Las Cosas Si Sanamos A Uno Y Sanamos Al Otro Y La Relación Se Va Sanando Se Dan Cuenta Que Nuestro Perdón Va A Ir Rompiendo Una Cadena Que Si Nosotros No La Rompemos Va A Continuar Con Nuestro Hijo Ya Si Nuestro Hijo No Si Nosotros Impedimos Que El Padre Que Lo Abandonó Hace Varios Años Y Ahora Vuelto Si Nosotros Impedimos Que Nuestro Hijo Lo Que Vamos A Garantizar Es Que Nuestro Hijo Tenga Todos Los Problemas Que Acabamos De Mencionar Ya Drogas Baja Autoestima Debilidad Emocional Y Otras Cosas Más Que Ya Hemos Mencionado Ya Pero Nuestro Hijo Va A Darnos Más Problemas Y Más Dolores De Cabeza Y Más Sufrimiento Cuando Podría Haber Sido Totalmente Distinto ¿Qué Pasa Con Los Que Tuvieron Que Cargar El Precio Económico Emocional Todos Estos Años Bueno Por lo General Pensamos Que Si Nosotros Fuimos Los Que Cuidamos Nosotros Y Solo Nosotros Tenemos Derecho Al Niño Sin embargo No Estamos Pensando En Lo Que El Niño Necesita Una Figura Patate No Va A Dejar De Querer A Su Madre Ni A Sus Abuelos Eso Se Lo Garantizo ¿Ya? Lo Que En Realidad Nos Debería Preocupar Es De Coordinar Con El Padre Que Ha Retornado La Educación Que Se Le Está Dando Al Hijo ¿Ya? O Que El Padre Apoye En Esa Educación Deberíamos Enfocarnos En Eso ¿Ya? Que El Padre No Contradiga La Educación Que Se Le Ha Dado Al Niño Hasta El Momento ¿Ya? Sin Embargo En Caso De Que El Padre Siga Siendo Higuaíste Inmaduro Y Responsable Tengan La Seguridad De Que El Niño Lo Va A Notar Y En Su Momento Va A Comprender ¿Por qué No Formó Una Familia Con Su Madre? Lo Va A Entender ¿Ya? ¿Por qué Les digo Esto? Porque Mi Sobrina Ha Pasado Por Esta Situación Mi Mi Hermana Se Ha Separado De Su Esposo Cuando Mi Sobrina Era Muy Pequenita Porque El Tipo Realmente Era Un Irresponsable Egoísta Inmaduro Era Un Imbécil Ya Mi Mi Hermana Agarró Se Cansó De Todas Sus Majaderías De Todas Sus Macanas Y Lo Dejó Y Se Divorció Ya Y Se Llevó A Su Hija Después De Casi 12 Años El Hombre La Volvió A Ver A Su Hija Cuando Tenía Meses Su Hija Se Apartó De Y Cuando Ella Tenía 12 Años 12 Años Y Medio Casi 13 Años Ella Volvió ¿Dónde Su Papá? Perfecto ¿Qué Cree? El Papá Le Dijo Si Mandala Por Favor Que Que Quiere Ya La Mandó Mi Hermana Nerviosa El Tipo Lo Primero Que Hizo Fue Llevarla Al Mercado Y Le Dijo Hijita Lo Que Tú Quieras Te Levantes Nomás La Enana Mejor Que En Navidad Cinco Pares De Zapatos Ropas Carteras Todo Así La Montaña De Cosas El Padre Pagó ¿Por Qué? Porque De Alguna Manera Estaba Tratando De De Mejorar Todo Lo Que No Había He Entonces Porque Nunca Pagó Un Peso Ni De Ayuda Ni De ¿Cómo Se Dice? La Pensión Que Tienen Que Dar A Sus Hijos Nunca Nunca Dio Un Centavo ¿Ya? Bueno Pero Mi Cuando Mi Sobrina Le Quiso Pedir Cosas Que O sea Hablar Con Él Y Un Estos El El Otro Nunca Tenía Tiempo Para Él Ya Y Tardaron Casi Un Mes Pero Mi Sobrina Le Dijo Quiero Volver Donde Mi Mamá Por Otro Se Llevó Ni La Décima Parte De Lo Que Compraron El Otro Furioso Porque Le Había Estar Un Montón De Plata En Vano Porque Se Habían Conseguido Un Montón De Cosas Que Al Final No Le Gustaron Porque Era Caprichosa Mi Sobrina Entonces También No Se Llevaron Para Nada Bien Porque Se Parecían Demasiado A Los Dos Entonces No Se Llevaron Nada Bien Y Cuando Ella Volvió A Los Brazos De Su Mamá Le Dijo Sabes Mamá Tenías Toda La Razón Cuando Dijeron Y Ella Había Contestado Muchas Preguntas Que Por Muchos Años Le Habían Atormentado En Su Corazón Ya Fue Libre Y Eso Es Lo Que Le Pasa A Un Niño Cuando Se Encuentra Con Su Padre Va a Responder Preguntas Están Aquí Adentro Ya Entonces Las consecuencias Van a Ser Negativas Para Todos Si es Que La Ausencia Continúa Y si es Que La Ausencia Desaparece Y Entra A la Vida De De Esa Niña De Ese Niño El Padre Va a Resolver Muchos Programas No Impira No Impira Ya Más Bien Traten De Coordinar Buenas Acciones De Maneras De Que Los Ustedes Los Ese padre Que está Retornando Les ayude Más Bien En la educación De 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 Desayude Bien Aunque sea Egoísta Inmaduro O lo que sea Puede Ser sanado En muchos Aspectos Y si Logran Eso Han ganado Un padre Para su Hijo Y su Hijo Va a ser Un mejor Hijo Les puedo Garantizar Ya Un mejor Nieto Entonces En esa Parte Yo creo Que Incluso Sus mayores Miedos De que Algún día Los reclame Les quiera Quitar El niño Es difícil Porque Para empezar Los Los juzgados Siempre Priorizan A la madre ¿No? Y peor Si tienen El apoyo De los abuelos Y En segundo lugar Si el padre Ha aparecido Después de tantos años Y no cumplió Con sus deberes Y cosas por el estilo Es muy difícil Que de pronto Le den La La custodia A Del niño ¿No? A Al padre Entonces Que no sean Temores Como esos Los que lo aparten Que sea motivo Para que ustedes Aparten al padre De su hijo Más bien Ayuden a esa situación Que todos Van a salir Ganando Pero Con el cuidado De coordinar Con él La educación ¿Ya? Eso es lo que Podríamos Recomendarles Este es un tema Frecuente Muy Frecuente ¿Ya? Y que nos va A ayudar A entender También Algunos aspectos Cuando nosotros Estamos Incluso Con un padre Ausente Que vive En casa Pero que no se Conecta Con la familia ¿Ya? Dios los bendiga Que tengan Una linda semana Y hasta La próxima Y hasta Una próxima Oportunidad Gracias